A ver qué es, cómo que va a decir la sentencia, cómo va a estar. Parte del superintendente de la administración comunitaria y representante de la pena. Entonces desde ya indico que Pérez Molina es penalmente responsable en concurso real de los delitos. Autor del delito de asociación ilícita por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de fraudación aduanera, se le impone la pena de ocho años de prisión incomutables. No hay forma de poderlo hacer. Entonces a mí me extrañó muchísimo, de verdad, la sentencia que dio la jueza. Habernos imposibilitar las juzgadoras de conocer. Agosto. En los reportes de agosto la estructura. Agosto. En los reportes de agosto la estructura.